Juan, siempre dentro del primer capítulo tenemos la segunda unidad. ¿Qué significa supremacía y valor normativo dentro de la Constitución del 2008 hecha en Montecristo? Bien, la Constitución en el régimen liberal inicial no era sino un programa político. Algunos, hay un autor alemán que se llama Ferdinand Lassalle que decía que la Constitución no es más que una hoja de papel que refleja los acuerdos y los pactos políticos entre las élites que participan allí, los factores reales de poder, hablaba Ferdinand Lassalle. A lo largo de todo el siglo XIX y en el caso de América Latina y del Ecuador, durante todo el siglo XX, obviamente las constituciones no fueron más que eso, un programa político. Nosotros, una de las herramientas, digamos, para lograr que las personas tengan derechos, que plantea, digamos, este nuevo modelo de Estado, es que la Constitución, que es donde están los derechos, definidos los derechos de las personas, en sí mismas sea una norma directamente aplicable. Es decir, que si no hay ley, si no hay reglamento, si no hay instructivo, pero yo tengo la Constitución, con eso yo ya puedo hacer exigibles mis derechos. Eso es el carácter normativo. El carácter normativo significa la Constitución es norma. Y esa es una lucha muy grande que se dio desde los años 40 del siglo pasado hasta ahora para lograr que la Constitución sea una norma. Ese es el carácter normativo. Aplicación directa, está vinculado al carácter normativo, implica que yo pueda exigirle a las autoridades que el contenido de la Constitución me lo apliquen directamente sin esperar absolutamente. Incluso sin necesidad de abogados. Sin necesidad de abogados y sin necesidad de ley. ¿No? Importante. ¿No?